Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Un representante de la Policía Nacional en Santiago comunicó la detención de un individuo de 30 años que llevó a cabo actividades delictivas en un establecimiento de venta de productos en el área de la otra banda. El detenido ha sido identificado como Alexander Feliciano Pichardo Flores, de 30 años, y se encuentra bajo custodia de las autoridades para responder por los delitos que se le imputan. Se ha averiguado que este sujeto sustrajo cuatro cajas de whisky, 600 mil pesos en efectivo y una cantidad indeterminada de litros de ron de varias marcas del establecimiento en cuestión. Punto además, es sorprendente lo que Alexander hizo con el dinero obtenido en el robo. Aparentemente, utilizó el dinero para comprar un automóvil, el cual fue confiscado en el momento de su detención por motivos evidentes, el mismo de la siguiente foto. Por otro lado, acaban de encontrar a una recién nacida abandonada dentro de una caja en el tramo carretero Ato Mayor, Vallaguana, cerca de la comunidad de Olloncito. La bebé fue descubierta por un trabajador de una hacienda cercana y las autoridades fueron notificadas de inmediato. La niña aún tenía el cordón umbilical colgando en su ombligo y actualmente se encuentra en la unidad de atención de salud de la comunidad de la sierra. Se ha pedido la intervención del Consejo Nacional de la Niñez, con Annie, para cuidar de la bebé. Se cree que la madre la abandonó en la caja para ocultar su embarazo. Los residentes de Ato Mayor están indignados y consideran a la madre un monstruo. Además, se mostrará una foto de la bebé en un enlace de abajo. En cuanto, una joven hiere a otra de gravedad con un arma blanca en Ato Mayor del Rey. Una joven hirió a otra con un arma blanca, mientras sostenían una pelea en un hecho ocurrido en el sector de Villa Ortega en la zona norte de este municipio. La joven herida fue identificada como María Esther Velázquez Laureano, A. Ney, de 20 años de edad, residente en el sector donde sucedió el hecho. Según el diagnóstico médico, Ney presenta herida portante frontal y herida punzante en abdomen, por lo cual tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en la clínica Arache. Según indica el parte policial, la presunta agresora fue identificada como Arisleidy Chireno. Además, el informe señala que el motivo de la riña fue debido a comentarios difamatorios que la víctima y la agresora se vociferaban entre ambas. De acuerdo con informaciones el hecho sucedió el martes en hora de la tarde. La Policía Nacional informó que activó la búsqueda de la agresora, para que responda por el hecho. Gracias. Gracias. Gracias.